Viernes, las autoridades vienen a conocer que identificaron a otra víctima en la investigación de asesinatos de hace dos décadas en Gilgo Beach, Nueva York, pero por el momento los detectives no confirmaron si la nueva víctima está vinculada al sospechoso Rex Hewerman. Dayani López, con más sobre este caso. Dayani, buenas noches. José, muy buenas noches. Y tomó 27 años para que los restos parciales de esta séptima víctima fueran identificados. Esto gracias a pruebas de ADN de un familiar. La joven trabajadora sexual tenía 34 años cuando desapareció. Desde entonces, sus dos hijos tenían la esperanza de que estuviera viva. A casi tres décadas después de que autoridades de Gilgo Beach continúan identificando a varias víctimas encontradas cerca de esta playa, uno de los restos de mujeres presuntamente asesinadas, conocida como Fire Island J-27, quien se desvaneció en febrero de 1996, ha sido identificada como Karen Bergara. En el 20 de abril de 1996, las restos de la mujer, que consisten de los brazos y los pies, se encontran en la zona de la base de Fire Island, alrededor de un milo hacia atrás de Davis Park Beach. De acuerdo a este fiscal del condado de Suffolk, los dos sets de restos de Bergara fueron vinculados tras análisis de ADN. Asimismo, informó que los restos fueron encontrados al mismo tiempo que los de Jessica Taylor. Autoridades creen que Bergara, con 34 años de edad, cuando desapareció, al igual que las otras víctimas, eran damas de compañía, por lo que se sospecha que estaban trabajando cuando fueron asesinadas. Fue hasta octubre de 2022, que mediante un hisópado bucal de un familiar de Karen Bergara, que autoridades pudieron encontrar el rostro y nombre de esta víctima. Misma técnica de genealogía genética que están usando para identificar a las 10 víctimas de Gilgo Beach, entre ellas Valerie Mack. Por lo tanto, se desconoce si esta nueva víctima está vinculada al caso del arquitecto Rex Heuerman, que está bajo arresto en conexión con las tres muertes de las trabajadoras sexuales Megan Berthelme, Megan Waterman y Amber Costello. Adicionalmente, los fiscales del condado de Suffolk pidieron a un juez una muestra de ADN de Heuerman para determinar si está relacionado con más casos en Gilgo Beach u otros asesinatos en todo el país. Asimismo, autoridades esperan pronto identificar los restos de otras tres víctimas, un hombre, una mujer y un pequeño, encontrados también con los restos de las 10 mujeres. José. Gracias, Dayane, muy buenas noches.